¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy, después de un largo tiempo, les vamos a tener un video y nos encontramos en la ciudad de Uruapan. Algo así para un proyecto que estamos armando. Huelo arroz, casi nada. Fíjense, me encanta este taller yo nomás. Eso sí, nada. ¿Cómo ven? Pero como que los veo hechos, honestamente no es lo mío, pero no me quejo. Pro Charger, pinche SBT. Está perro. Está pasada el lanza. Vean quién regresó. Vaya que estamos contentos de tener nuevamente con nosotros nuestro Toyota Supra. Adelante va mi primo, que nunca falla. Pero, tenemos el Supra Banda. Tenemos de nuevo el Supra. Agárrense porque se viene un evento de arrancones que por supuesto no podemos faltar y ahí estaremos. Ahorita les grabo más a detalle el coche y se los quiero mostrar todo para que vean. Banda chulada. Quiero que me digan qué hay que hacerle. Denme muchas opiniones que queremos hacerle varias cositas al coche. Vean nada más banda. Este faro nuevecito. Como si nada la pintura. Lamentablemente no le voy a poder poner PPF y vamos a llevarlo en carretera. Y obviamente se le va a dañar lamentablemente, pero no pasa nada. Al final de cuentas tengo pensado meterle un vinil. Que hermosura banda, ¿sí o no? ¿Para qué les digo que no sé si? Síganme. Necesitamos más seguidores. Banda ya es el otro día. Y aquí tenemos el Supra con nosotros en su hogar. Fíjense. Estrenamos rines nuevos. Banda, la neta. Pues no quiero decir que había olvidado que tenía un Supra ni nada de eso, ¿verdad? Pero cuando volví a él lo sentí lo mejor. Agárrense porque espero hacer muchos videos en los próximos meses. Y hacer colaboraciones con alguna gente. Le voy a dar un spoiler. Puede que grabe con dos personas que están en Guadalajara que tienen también un Supra. Y pues banda, aquí les voy a dejar el video de hoy adentro del Supra. Qué bello, vean eso. Estoy feliz otra vez ya con el Supra. Espero hacerle muchas modificaciones esta vez. Le voy a dar un pequeño spoiler. Ya saben, bueno, no saben algunos, tal vez sí. Le voy a meter unos rines. Tal vez ya sepan, tal vez no. Quién sabe. Quiero meterle un alerón en fibra de carbono y algunos detallitos en color negro. Pero eso lo verán a largo del tiempo. Así que banda, pues aquí les dejo este video.